Cada jornada arroja un nuevo capítulo en esta historia de Cambio Nelson y el titular, Francisco Sanabria, que huyó del país. En este caso, a los últimos trabajos policiales y judiciales que se realizaron en la jornada anterior, donde se incautaron dos vehículos de alta gama, propiedad de Francisco Sanabria, en la capital del país, podemos acotar también un nuevo hecho, y es la comparecencia ante la sede penal, que está trabajando en el caso de un amigo de Sanabria, que entregó una suma que ronda los 250.000 dólares en el juzgado, haciendo referencia a que antes de abandonar el país, Sanabria, le pidió que lo llevara hasta el aeropuerto, y allí le entregó un sobre con esta suma de dinero. Luego que ocurrió, los hechos que ya son de pública notoriedad, decidió presentarse y entregar esta suma de dinero, que al momento de elaborar este informe, estaba en custodia en la jefatura de policía de Maldonado, hasta tanto sea trasladada a donde el magistrado actuante disponga, seguramente, una entidad bancaria. Lo concreto es que el trabajo continúa, y que por el momento, más allá de las especulaciones de dónde puede estar Francisco Sanabria, lejos estamos de la solución de fondo en todo este problema. Que entre otras cosas, implica la incertidumbre que están viviendo todos los funcionarios de cambio Nelson en los diferentes departamentos, que hasta el momento no tienen mucha idea cómo van a solucionar sus inconvenientes puntuales con respecto a los despidos, y a recibir la remuneración correspondiente en tal caso. Por ahora, más especulaciones que certezas en torno a una investigación que continúa en torno a las propiedades de Francisco Sanabria en el este del país, y también a cuándo podría estar retornando, si es que eso en algún momento termina ocurriendo.